Bueno señores, lo ven aquí a mi derecha, a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, a mi derecha de pantalla, al señor Camilo Fernández Santos para hablar de la Argentino A que ya arrancó este fin de semana. Esperamos ansiosamente por el comienzo del Argentino B, del Federal B, que se viene con mucho cambio con la producción del señor y con la conducción de este que está aquí. Buenas noticias para la Argentino A. Sí, muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Primero dejame dedicarle este bloque en particular al Vinito y a Martincito, así que son los chicos que siguen siempre las transmisiones del Argentino Bonaerense, bueno en este caso siguiendo de cerca la información de los equipos de la Provincia de Buenos Aires que tuvieron buen arranque, salvo para Alvarado, que se tuvo que cruzar con uno de los nuestros. Pero bueno, tampoco fue goleado. No, tampoco fue goleado. Así que lo ganó sobre la hora el equipo de Ramallo, pero bueno, vamos por orden. Primero hablamos de Unión de Mar del Plata, que en el día domingo se iba a jugar el día sábado, por las lluvias, tuvo que pasarse 24 horas y es por eso que en el Minela 16 horas del día domingo saltaban a la cancha Unión y Libertad de Sunchales, el cañonero. Sí, señor. Fue victoria para el equipo de Gustavo Noto en un primer tiempo de alto vuelo, con buenas intervenciones de Nico Ramírez, uno de los refuerzos que aquí convierte el primer gol. ¿Ese es Nico Ramírez? Este es Nico Ramírez. ¿Se cortó el pelo? Se cortó el pelo, se afeitó, es otra persona. ¿Es otro tipo? Es otra persona. ¿Nico Ramírez? A ver, si el tuyo fuera un pelo lacio, sería muy parecido a vos, un matorral importante arriba. Matorral importante, exactamente. ¿No vos? Nico Ramírez, bueno, ex-rolinga. Ex-rolinga. Ex-rolinga, sí señor. Exactamente, gato. Arrancaba, como bien decíamos, cuatro minutos, gol de Nico Ramírez para darle la ventaja parcial al conjunto de Gustavo Noto, hasta que llegaba la igualdad del equipo de Sunchales. El gol en el minuto 33 de Acosta, el número 9 que hizo las dos conquistas, en esta, por la vía aérea. A la contra, un minuto más tarde, pasaba esto en el Minela. A ver. Y pagaba por la misma moneda. El conjunto celeste, que como bien decíamos, hizo una buena presentación de los refuerzos y también de los jugadores que ya están. Por ejemplo, este número 9, que lo nombrábamos la semana pasada, hablamos de Wilson Albarracín. Este goleador neto, que tiene el celeste de Noto, que ya comienza a notarse con goles. Y es una buena noticia para el conjunto de Mar del Plata, pero Libertad no se iba a quedar atrás. Ni bien arrancaba la segunda etapa, una pifia de Ismael Quiles, compasado en Quilmes, en Colón. Exactamente. Lo dejaba en cambio al arquero Ángel Pedroso. Sí, te iba a decir que no tuvo una buena respuesta en el primer gol. Y acá, vamos a echarle la culpa a Quilmes, pero no tuvo un buen partido. Los colegas de Mar del Plata le pusieron una nota bastante baja. Sí, porque fue rara la respuesta en el primer gol. Se la quiso agarrar con la mano cuando le iba al pie. Tal cual. Extraña respuesta. Tal cual, Gato. Pero el equipo de Noto no iba a quedarse con la igualdad. Y nuevamente iba en búsqueda del arco del enfrente. Hasta que llega este gol. Un rebote le queda bollando al jugador Mazina, al número 7 que tiene el equipo celeste. Y de volea la clava al palo izquierdo del arquero. Que la toca, pero no la puede sacar, Gato. 3 a 2 y ahora sí. Apretaba el acelerador el conjunto de Unión y llegaba esta gran perlita sobre la obra. Ese que desborda es Quilmes, ¿no? Ese que desborda es Quilmes. Sí, señor. Exactamente. La toca para amoroso este juvenil que tiene el equipo de Unión de Mar del Plata. Que hace una buena finta sobre el arquero y lo deja pintado. Y luego define con gran clase de pierna zurda para darle ahora sí la ventaja definitoria para el equipo de Noto, que arrancó bien, como decíamos. Ahí lo vemos a Noto, siempre muy enérgico. 4 a 2 para el conjunto de Unión de Mar del Plata. Y ahora, rápido, Gato, si te parece, nos vamos hacia el Bozeldín. A Villa Ramallo, porque el Granate puso primera también y le ganó al Barado 1 por 0. Ahí lo vemos. La salida del Torito. Una indumentaria hermosa. La alternativa. Mirá que linda que es la camiseta alternativa de Ramallo. Adentro de la cancha del Torito, ahí se venía el conjunto de Gómez. También la alternativa. No, esta es la alternativa de Ramallo. A mí me gusta esta camiseta. Esta es la alternativa de Ramallo. A mí me gusta mucho. Y el equipo de Gómez con un plantel muy renovado, Gato, con respecto al torneo pasado. Sin Flavio Sianpinchetti. Pero, con nuevas figuras y también muchos chicos de las divisiones inferiores. del equipo que dirige tácticamente Gómez. Recién en la segunda etapa iba a llegar el gol del conjunto local. Pero Albarado hizo un gran partido. Ahí lo vemos, Alema Zarati, por ejemplo, con la cazaca número 9. De gran partido. En un ratito, ahora cuando terminemos de ver esto, la victoria de defensores de Belgrano, vamos a hablar de Albarado porque puede haber una noticia muy, pero muy importante para todo el contexto de la provincia de Buenos Aires. Hay una noticia importante. Dale. Hay una noticia importante. Centro de la izquierda. Se resbala, se resbala Aldo Suárez, el arquero histórico que tiene el Torito. Y le permite a Castro, cuando el reloj marcaba el cuarto de obra de la segunda etapa, convertir con su arco a la merced. A su merced, una pena cómo se resbala Aldo Suárez. Sí, es verdad. Vamos a ver si está la repe. Ya la vamos a ver, pero una pena realmente cómo se resbala el portero de Albarado. Todavía la gente no se enamora más allá de... A ver, yo pensé que iba a estar con mucha más gente en el estadio, que fue la gran campaña que hubo en la última temporada. Totalmente. De a poquito hay que volver a enamorar a la gente en Ramallo. Sí, sí, sí. Buena presentación del equipo de Ramallo, que ganó de local, como bien lo decíamos Gato, 1 a 0 ante Albarado. Y ahora esperará que suceda el próximo fin de semana. Hoy por la noche están los sorteos de árbitros y también de horarios. Sí, a ver, victoria independiente de Chivicoy. Victoria independiente de Chivicoy. Recordemos, independiente de Chivicoy, que se mete en el argentino A por invitación. Después de haber hecho muchas buenas campañas en el Federal B. Pero, Albarado, en la próxima fecha, ¿dónde va a ser local? Hoy por la tarde, Alejandro Naveiro, en estos momentos el presidente de la institución del barrio Mataderos, está en AFA. Y hoy por la tarde va a resolver la localía de Albarado. En primera oportunidad, Gato, va por la reducción de penas. Recordamos que Albarado tiene que pagar cuatro localías fuera de Mar del Plata. Sí. ¿No? Incidentes en la previa de un partido que tenía derecho a admisión, la gente se quedó afuera, terminó el partido inconveniente con la policía en la previa y después a la salida también del partido. Exacto. Multa para Albarado, que venía complicado y además se le agregó eso, ¿no? Y ahora la chance de ser local en el Estadio Único, en el Estadio Ciudad de la Plata. Claro, a eso iba. Pica en punta el Estadio Ciudad de la Plata para recibir a Libertades Unchales el próximo fin de semana. Atención, Gato, porque también detrás del coqueto estadio de la capital de la provincia aparece el Estadio General San Martín de Tandil. Sí, señor. El que nos hablaba Martín Michel hace un ratito. Claro, la cancha de Santa Marina. Claro. Y más atrás, la cancha de Huracán de Tres Arroyos. Ah, bueno. Bueno, a ver, para Huracán de Tres Arroyos es una muy buena noticia por el probable ingreso de dinero. Para Albarado son todas contras, ¿eh? Para Albarado son todas contras. Para Albarado son todas contras. Me parece que la primera medida que va a buscar Alejandro Naveiro es que le bajen, digamos, la pena. Si le dicen dos fechas, tenés que pagar dos fechas sin público y afuera, perfecto. Le convendría más ir a Tres Arroyos. Le convendría más ir a Tres Arroyos, totalmente. Por una cuestión de distancias y por los gastos para abrirlo. Sí. No, el estadio de Ciudad de la Plata para Albarado parece gigante. Totalmente. Parece grande. Tenemos una placa con resultados. Claro. Para completar la información. A ver. Dale. Bien, Gato. Esta es la placa. No, bien vos. Fecha número uno. Unión cuatro, Libertad dos. Independiente de Chivicoy en el Lungarzo. Mamma mía. Uno a cero ante Ferro de Pico. El gol de Barrio Nuevo. Habíamos dicho, no, Ferro, un equipo sobrevaluado. Yo ya te lo he hecho. Sobrevaluado. Sobrevaluadísimo. A ver. Defensores de Belgrano de Ramallo uno, Albarado cero. Y esto pasaba el domingo por la mañana. Más de 2.500 tallarines se hicieron presentes en Rosario para ver la igualdad entre Tiro Federal y Talleres de Córdoba. Mirá vos lo que es Tiro Federal y Talleres de Córdoba. Dos ex primera división del fútbol argentino. Hoy enfrentándose con Independiente de Chivicoy. Imagina que no. No, luego que va a ser eso. Independiente de Chivicoy, Talleres de Córdoba, alguien tiene que ir allá. Bueno, las posiciones. Gato. Unión puntero. Lo mismo Defensores de Belgrano. Y también Independiente de Chivicoy. Los tres de la provincia que consiguieron triunfos. El empate de Talleres y Tiro. Lo dejan con una unidad a ambos. Albarado, Ferro y Sierra. Libertad de Sunchales. Esta es la próxima fecha, gatito. A ver. La próxima fecha. Talleres en el Kempes va a estar recibiendo a Unión de Mar del Plata. Qué lindo. Qué lindo, Martí. Libertad de Sunchales en el Estadio Cañonero. Ante Independiente de Chivicoy. Ferro de la Pampa en su estadio. Gran estadio tiene Ferro. Ante Defensores de Belgrano, Villa Ramallo y Albarado. En el único. En Tres Arroyos. Huentandil recibirá a Tiro Federal de Rosario. Ojalá sea la movilización histórica más grande de Defensores de Villa Ramallo. Vayan 500 hinchas a verlo en condiciones de disciplina. Ojalá. Me muero de amor. Vimos todo el torneo federal. Seguramente mañana un pequeño anticipo de lo que va a ser el arranque del Argentino B. En dos semanas ya estamos con el Argentino Bonanese al aire, si Dios quiere. Con muchas innovaciones y también con mucha gente. Gracias.